Estamos completamente de acuerdo en firmar un acta de compromiso, de apoyo recíproco dentro de lo que es este propósito que nos ha convocado, nos ha invitado para que estemos presentes. No lo vería adecuado hacer un convenio, un contrato, algún por ahí, porque creo yo que la T, la palabra empeñada, vale más que cualquier otro documento y es por eso que los alcaldes vamos a firmar un acta como testimonio de que sí vamos a trabajar con ustedes para poder impulsar el desarrollo agropecuario. A nosotros, como autoridades, estamos directamente en contacto, en comunicación con distintas asociaciones productivas, llámese la Federación, OTV, asociación de ganaderos, de horticultores, de toda la producción agropecuaria, nos llena de orgullo estar acá para poder decirles que nosotros vamos a trabajar de manera conjunta con la Federación, con las centralías, con las subcentralías. La muestra más clara, están acá acompañándome dirigentes de la Federación, y de la Centralía de Trabajadores Campesinos del municipio de Yacuíban y de la provincia de Yacuíban. De que como gobierno municipal estamos completamente seguros de que trabajando de manera conjunta en una alianza estratégica vamos a poder impulsar el desarrollo de nuestras comunidades y de nuestros municipios. De otra forma, no va a poder ser posible el desarrollo. Es por eso de que nosotros siempre hemos indicado de que trabajando de manera conjunta, coordinada, es posible hacer gestión para nuestros sectores agropecuarios de nuestros municipios. Gracias. 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 Gracias.